¿Qué piensas que te engañas? Y te a buscar una ayuda espiritual Y tal y te a visitar a tu madrina Creyendo que vas a pagar tu matrimonio Pero lo que tú no sabes es que ya saben lo que tú estás Y ya me salió a buscar una ayuda espiritual Pero lo que me importa es que en el barrio Figurante no creería Pero cuando era en vida no se a la canciencia de vida Pero cuando era en vida no se a la canciencia de vida No, 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 no Y un concebo yo le di a ese gran amigo mío que buscara a su padrino para darle un poco al igual, por eso mamá, que es Portugal, 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 que es Portugal,